¡Llego mío! ¡A borsa! ¡A borsa! Descarzada a la noche con besos de tinta china por las pálidas esquinas Lleva un sueño dando voces, represiándole a la noche, se da un sueño con el día A su lado una escalera, dos escalones en medio y al final el frío invierno y otro año que no es para Tengo ya en mis manos un cachito de hielo, por si tú quisieras, por si tú quisieras Ir en una nube de su casa a la plaza Del sol, cogió, del sol, cogió, el brillo de sus ojos Y lo lleva a su garganta, el corazón por la boca gota de sangre de rama Miendo la tarde fresca de grano, de grano, de grano, de grano Y ahora me voy con mi madre y la manuela Es así que una gitana es muy buena Me voy con mi madre y la manuela Es así que una gitana es muy buena Y ahora me voy con mi madre y la manuela Y ahora me voy con mi madre y la manuela Me quiero llevar Despierta tengo a la madrugada Del hilo del reproche a tu vento Y el sol, que despacito va bajando el sol Y en la última ventana lo he visto Yo me lo conto, me lo conto, me lo conto, me lo conto, me lo conto Y ahora me voy con mi madre y la manuela ¿Qué le pasará a mi luna? Ay, derrama fuego No he visto yo noche más bonita que La que estoy viendo Ay, mi luna Ay, mi cielo Ay, mi cielo Que le pasará a mi luna Ay, derrama fuego Que le pasará a mi luna Ey, le pasará a mi cielo No creas que yo Ya no paso Sé que aún ahora iré Si quieres tú, una razón, metí a buscar mi corazón A lo mejor ya la verita de mi cabello Y ahora me voy con mi madre, la manuela Es así que una gitana es muy buena Me voy con mi madre, la manuela Es así que una gitana es muy buena Ahora yo me voy contigo, manuela Me quieras llevar Ahora yo me voy contigo, manuela Mi madre es muy buena, muy buena Me voy con mi madre, mi manuela Es así que una gitana es muy buena Me voy con mi madre, mi madre es muy buena Me voy con mi madre, mi madre es muy buena